Dile que le baje o a la casa yo subo, no peleo por gata si yo tengo otro culo. Soy como el Blue Label, tú no llegas al nubo, nunca se lesa a alguien que primero la tuvo. Me fumo una jodiendo, un pasto bien ramayama, estoy en la noche, el mamabicho me llama. Que me está dando like, que el pendejo me reclama, estoy más duro que tú en la calle y en la cama. Me convence un Gucci, las tuyas son Nike, cuando bajo los voz, el baja con Whitey. Si tú eres LeBron, Jen, idiota, yo soy Mikey, tus fotos cogen 100 conmigo y en mi likey.